Nos encontramos en el circuito de Albert Park. Con una longitud de 5,3 kilómetros, estas calles conforman una superficie irregular con poca ondulación. Hay 16 curvas en todo el lago y las mejores zonas para adelantar se encuentran de camino a la curva 1. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionada. Gracias por ver el video. 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 Bien hecho, vuelta rápida de la carrera. Gracias por ver el video. 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 Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. Gracias por ver el video. 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 Max. Max está haciendo su parada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la pista está limpia. la bandera verde. ¡Atención! ¡Última vuelta! repito. última vuelta. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. ¡Atención! iscríbete. Esta carrera es nuestra. Hoy has estado sensacional. Red Bull ha dado hoy toda una lección. Un gran triunfo. En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? Diría que sea debido al pilotaje. Muy bueno y consistente. Ha clavado las curvas, ha leído bien el circuito y ha seguido al dedillo las estrategias de equipo. Hoy todo les ha salido a pedir de boca y los resultados hablan por sí solos. Red Bull han sido los vencedores de hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantenerse al nivel de sus rivales y los resultados están a la vista. Sergio Pérez es el nuevo líder en la clasificación general gracias a su actuación de hoy. Y bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Mi primera opción es Lando Norris. Hoy ha demostrado estar a la altura de su reputación. Creo que se irá a casa bastante orgulloso de sí mismo y tiene motivos para ello. Tenemos que poner punto y fin... ¡Gracias! ¡Gracias!